Bienvenidos a nuestro primer video de repaso de la aplicación. Lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con ella. En este caso, pueden visualizar que mi aplicación esté en inglés. Si es que yo abro la aplicación en una computadora que esté configurada en español, pues se me abrirá en español. Entonces el idioma depende de su computadora. Eso en primer lugar. Aquí vemos que yo ya estoy logueada y que he entrado a un primer proyecto. Si es que todavía no lo he creado, me va a salir esta página y luego sí ponemos crear. Y ahí tengo mi primer proyecto. ¿Cuáles son los elementos básicos que componen nuestra interfaz? Tenemos nuestra área de trabajo. Todo esto es nuestra área de trabajo. Pero esta está dividida por partes. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Podemos agregar objetos. Entonces tenemos toda esta parte de aquí en donde agregamos nuestros objetos. Este icono que vemos aquí, esto es un objeto. En Scratch también se los conoce como splits. Y podemos seguir agregando nuevos objetos que ya vienen en el mismo programa. O podemos agregar objetos creados por nosotros subiéndolos. A través de la opción de subir el split. Entonces los chicos pueden haber dibujado ellos el objeto y trabajar con ese objeto. Bien. Tenemos también el área de fondos o escenarios o stage. ¿Sí? Que son los backgrounds. Igual podemos seleccionarlos a los que vienen con el programa o podemos subir nuestro propio escenario de fondo. ¿Ok? Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos toda nuestra área de programación. Que en realidad es la última que vamos a ver. Esta área de aquí, en cambio, es la que se ejecuta mi programa. Aquí vamos a ver nuestro programa como si ya lo estuviéramos ejecutando. ¿Sí? Luego tenemos nuestra área de bloques. Que es lo que vamos a ir estudiando en este módulo. Este módulo como es el primero, es básico. Vamos a meternos más en lo que es todo lo que es la interfase. Ya en nuestro módulo 2 entraremos ya en lo que son programas de acuerdo a nuestro currículo académico. A nuestra área curricular. ¿No? A la que más nos guste o en la cual nosotros trabajemos. Bien. Tenemos varios bloques. ¿No? Los de apariencia, los de sonidos, los de eventos, los de control, etc. ¿No? Operadores, variables, etc. ¿No? Y con estos bloques tenemos todo nuestro código. Todo nuestro lenguaje de programación, por decirlo de alguna manera. Entonces, este es un lenguaje de programación en donde ustedes no tienen que escribir el código. Porque funciona a través de bloques que ya se encuentran escritos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero a este objeto de aquí hacer que se mueva 10 pasos. Le coloco a este bloque en mi área de programación. Aquí vemos que está el objeto seleccionado y que es a ese objeto en el que voy a trabajar. Y voy a ejecutar la acción. ¿Se fijan? Entonces, el objeto se mueve. ¿Sí? Voy a seleccionar este otro bloque. Y a ese otro bloque le voy a hacer que gire. Entonces, si ustedes se fijan, ejecuto el bloque y el objeto gira. Entonces, lo que yo hago es utilizar códigos que se encuentran ya escritos. Y con esos códigos voy ejecutando las acciones de mis diferentes objetos. Cada objeto también puede tener, por ejemplo, varias posiciones. En Scratch se llaman disfraces o customs. ¿Sí? Entonces vemos que mi objeto tiene varias posiciones. El tener varias posiciones o varios disfraces, como lo llamamos acá, ¿qué hace? Hace que, obviamente, si es que yo en la programación pongo que el objeto cambie de disfraz, tenemos el efecto de movimiento. Y acá igual podemos ver que en el caso de este objeto tenemos el efecto de movimiento como que estuviera caminando. ¿No es cierto? Entonces, los disfraces que vienen, los objetos que vienen ya en el Scratch suelen tener varios ya disfraces. Si es que ustedes utilizan sus propios objetos dibujados por ustedes, tendrán que incluir todos los disfraces o todos los movimientos que estos deben tener. Como eran los dibujos animados hace muchos años, ¿no es cierto? Que dibujaban cada escena y luego las unían para que nosotros podamos visualizar el efecto de movimiento. Y también tenemos los sonidos, que ya los estudiaremos más adelante, en donde a los personajes o a los objetos podemos irles poniendo sonidos. Entonces, esta es mi zona de programación, que es en donde arrastro los objetos. Si es que yo me equivoqué y este no quiero, pues simplemente lo regreso y se pierde el objeto. Los objetos están dispuestos como para que se vayan uniendo, ¿sí? Entonces, ahí vemos que no solamente se mueve, sino que también gira. Ya he unido dos objetos, el de movimiento y el de girar, ¿no es cierto? Bien, y así podemos hacer que vaya ejecutando más acciones. Y estas serían las zonas principales de nuestro programa. Por último, le damos un nombre a nuestro proyecto y grabamos. Además, podemos compartirlo con nuestros compañeros, profesores, familia, etc. Y ahora sí, en los siguientes videos, pues iremos ya avanzando con programas que ya tengan una lógica de lo que queremos que haga nuestros objetos. ¡Gracias!